Comienza el partido Sanyo, con todo, esa pelota no va a salir, no va a salir, mira Gonza, y no llega, no llega Cardona, con la chiquita Ahí a Gonza, Alfonso, que no se esperaba que nos fuera a impactar con la pelota El jovencísimo, el extremeño, dos extremeños en pista, españoles, dos argentinos ¡Qué bien la hundida! Le pega con todo, Gonza, Alfonso Ahí va otra vez, Gonza de nuevo, va a salir Teo, mira, mira, mira como llega ¡Ay! ¡Que el punto ha seguido! Pero bueno, se quedó todo el mundo parado, Peter Le dio al poste, le dio al poste y continuó la jugada Pues creo que no llegó a votar dos veces, ni llegó a tocar Gonza y por eso ¡Qué bien, qué atento! Mira, Gonza se pensaba que... Muy bien, Pablo Cardona, lo normal es ya darte por vencido Y él estaba esperando por si había algún tipo de rebote Teo, para destrozar esa pelota, para reventarla Teo, le pega, Cardona la devuelve Mate es medio regalo, para Las Vegas es más ¡Qué bonita la pelota! ¿Se la pedí a Gonza? Sobre Teo, esa pelota sale por tres, va a llegar Gonza No entró, no entró esa pelota de Gonza De los cuatro protagonistas, cambio de lado ahora Toca la pelota de Gonza Alfonso, sobre Teo Zapata, le va a pegar Teo Amagaba con hacerlo a la media vuelta Siempre, como comentamos, cuando juegas el paralelo es importante que voleen por debajo de la red O que le pilles desprevenido, porque si no, le das mucha ventaja al rival Muy bien ahora Gonza Alfonso Fundo partido de las primeras semifinales, el primer partido lo ganaron ¡Qué bien! Ahora, cómo aprovechó esto Y luego a las seis tenemos el Florida Coach frente al New York Atlantics Empezaremos con el partido femenino y luego con el partido masculino Por cierto, qué barbaridad el bloqueo ahora, o el bote pronto al remate de Gonza Alfonso Ya te digo Chancletazo de Gonza, chancletazo de San... Luminoso Teo Toca Gonza Teo, mira, 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 mira Teo Sobre Gonza Gonza le pega con todo y la aprovecha Más de frío, puede costar un poquito más pegarle Qué bien ha pegado ahora Teo Zapata Bueno, pues se quitan Cardona sirve Los chicos que saltan a pista Y de momento no comisa que Peter Nadie quiere cederlo Nadie quiere, pues uno a uno Interesante el banco, ¿no? Como comentaba justo esa situación de sale o no sale la pelota Sí sale, sí sale, le puedes pegar Gonza Alfonso Nada, veo Dos Atrás Dos Cuatro Nada, veo Sí, sí Sí Bien Al saque Tuca, Pablito Cardona Conza Conza que le pegó con todo Pablito Cardona Sancho Toca de nuevo Pablo Cardona La pega, la revienta Gonza Alfonso Gonza Toca sobre Teo Le va a pegar Cardona ¡Ay, mi madre, Cardona! ¡Qué clase! Alfonso En definitiva son Dos excelentes pegadores Y eso condiciona mucho el juego de los rivales Cardona Sobre Teo Para entrar al choque Entrar con esa volea de revés Y ganar el punto Gonza Gonza Alfonso Toca a Saño Mete La pala Pablito Cardona Y esa la va a salvar ¡Uy! Mira, 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 mira Servicio, sigue Gonza Alfonso Ahora lo cierran Gonza Con todo Mira, 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 mira Como ha llegado Escándalo Pero que hoy le está costando un poquito más Por supuesto Las pegadas son muy buenas Pero tiene que evitar las recuperaciones de Teo Muy bien Buena ocasión para tener ese punto de break No es el momento de cometer errores no forzados Tienen que tratar de pasar la bola Para meter presión a Teo y a Saño ¡Uy! ¡Qué bien el gesto ahora! Era un todo o nada de Saño Gutiérrez La deja botar Saño Toca sobre Cardona Mira Cardona Cómo bascula a recuperar esa pelota La deja pasar Pablo Y esa Protagonistas con el cambio de lado Y ahora mismo Fíter de nuevo zafando Los chicos de Cancún Sí, están jugando muy bien Esos puntos de oro tan importantes La acción Cancún Waves De momento Las Vegas es más Que tiene la tarea De cerrar Esa difícil tarea, ¿no? De generar Ya la han conseguido Pero les falta cerrar Y ahora falló Ahí va con la bajada Fantástica Gonzá Alfonso Siempre hay esa duda, ¿no? Sobre Gonzá Alfonso Qué nivel puede tener Para mi gusto Es un jugador muy, muy, muy completo ¡Madre mía! La que ha rescatado ¡Qué barbaridad! Enlatera de Gonzá Teo 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 Esa pelota no sale Va a aprovecharla Teo ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bolón! ¡Oh! Solo podía quedarse como Bueno, pues esa de Teo Se cayó De nuevo con la pegada Gonzá Alfonso Y otra vez en la recuperación Teo Zapata Que no consigue sacarla Y continúa el punto Increíble Qué bien ahora Sánchez Con esa volea Y se queda, se queda, se queda Se queda Prepararte ya estaba para ganarla Obviamente tiene mucha dificultad Pero para el bueno de Sanyo Era una pelota cómoda Aquí viene el bloqueo Y ahora Se complementan a la perfección Son dos grandes jugadores Que desde que se unieron en Miami Están demostrando de lo que son capaces Gonza Deja botar Y lanza arriba Muy arriba ¿Esa pelota va a entrar? Pues sí Y la respuesta de Teo A la esquinita ahora Qué bonito globo De Gonza Alfonso de nuevo Sanyo Permutan ahora de lado Teo y Sanyo Se viene La pelota de Sanyo Flojita, suavecita Y esa se va Se marcha Y Le llevó al error Trató de hundir La Teo Zapata Sobre Cardona Qué bonita Mira, mira Se prepara Engatilla Dispara Ay Qué bueno Qué bueno Qué bueno es Gonza Alfonso Como a Mago Gonza Teo le pega Le pega Le pega Le pega Llega Sí, sí, sí Pero tocó red Tocó red Y lo reconocía El pueblo Se puede pagar muy caro Y Lo más importante Es no cometer errores No forzados En momentos como este Mira, mira Va a llegar Gonza Llega Gonza Llega Gonza Qué maravilla Gonza Teo De nuevo Gonza Con el globazo Sobre Teo Zapata Pablito Cardona Se marcha Se marcha Se marcha Como le pegó Gonza Alfonso Para acá Bueno, pues comienza la segunda manga Comienza el segundo set Donde Intentarán empatar el partido Los chicos de Cancún Waze Y por supuesto Llevarse la victoria Las Vegas Smash Es que no me canso de decirlo Pero qué locura Tener a Rod Leiber Una leyenda del tenis Aquí viendo pádel Sí, la verdad Es que es un privilegio Sobre todo Cuando tienes que afrontar Una pelota de break Cambia de arma Gonza Alfonso Y ese se le marcha Bueno, pues El segundo set O ganasen Un hipotético Supertie Las Vegas Smash Se iría a la final Qué bien ha pegado Teo La contra que tira Gonza Alfonso Termina entrando Pablito Cardona Que había subido hacia la red Toca la pelota Sancho Ha metido bien el chacletazo Ahora Esa pelota que sube Sube, sube, sube Nooo Con el cuerpo hacia un lado Y luego La bola hacia el otro Cardona Se le queda en la faja Esa pelota Gonza Y Gonza la aprovecha Para sacar esa pelota Por cuatro Con facilidad Esa pelota Va a llegar Gonza Nooo Por tres La pelota que va a caer del cielo No le pico No le pico Gutiérrez Y tuvo premio Qué bien ahora Saño Gutiérrez Siteó Qué bien la volea La bola de revés Ahora Sancho Esa pelota de Cardona Lanza el globo Rápido Sobre Sancho Toca la pelota Y se queda Se queda Se queda Nooo Se gana en el punto Cancun West Por supuesto Pero Gonza Alfonso No lo permite Gonza Alfonso Y Cardona con el globo Gonza Alfonso Que no le estamos viendo También en este segundo set Pero para callarme la boca Cuando un partidazo Sobre todo el segundo set Sancho Que sigue manteniendo Que abres la pista A tu rival Y puede encontrar Esa pelota a la reja Qué bien ahora Sancho Principal que sea capaz También de sacar Ese globo Bien profundo Que a la hora de ir el choque Pues Le queda una pelota más franca Aquí lo vemos de nuevo Parte con un Ganada Esa la pelota le queda A Teo Zapata Cardona Mira, mira, mira No se entendieron Entre uno y otro Y por uno y por otro Al final falló Cardona Tendrán El resto Para poder ganar el set Y quién sabe Si nos iremos Al super tiebreak Oh Cardona Se cruzó Gonzalo Alfonso Bascula muchísimo Y esa pelota Gonza Para reventarla Pero Amagaba Esta vez sí Esta vez sí Esta le va a pegar Pro Padel League PPL Aquí estamos Viviendo intensamente Todo lo que está ocurriendo Esta semanita de pádel Que es mucho Y muy bueno Qué bueno El bloqueo De Teo De Zapata Pues necesitan Este juego Los de Las Vegas Si no quieren irse Al super tiebreak Teo Tocan la pelota Gonzalo Alfonso De nuevo Teo Jugando en ese cruzadito Uno y otro Bueno 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 Que bien lo hizo Teo Semifinales Ya saben Que el primero Se lo ha ganado Las chicas de Las Vegas Es más Este segundo De momento Pugnándolo Uno y otro Para ver quién se lo lleva Qué bloqueo Que bien abajo Cardona Mamma mía Gonza Arriba la pelota Sobre Teo Cardona Lanza Arriba Teo La destroza Se la trae Teo Zapata Si ganase este partido Las Vegas Se acabaría la serie Y estarían en la final Si no Nos iremos al dobles mixto Mucha emoción Tenemos por delante Mira, mira Gonza Cómo la coloca Teo La desincrusta De la reja Le pega con todo Porque era imposible Levantarla Gonza La destroza El bloqueo Es espectacular De Sanyo Estamos viendo Un partido Que es Qué bien Otra más La que ha bloqueado Sanyo Qué locura Perfecta la tormenta De Sanyo Gutiérrez La quería colocar Sanyo Y es Hemos de verlos Mira Qué listo Qué inteligente Cardona Cardona La dejadita Llega Teo Toca sobre Sanyo Le va a pegar Gonza Amagaba con hacerlo No le compró El amague Sanyo Que se quedó atrás Este sí que le pega Y le cae A Sanyo Gutiérrez El bloqueo De Gonza Ahora sí le pega Pero no le sale De la mejor manera Y lo aprovecha Teo La devolución es tremenda De Gonza Alfonso Que llega 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 La dormilona La dormilona La dormilona Las Vegas es más Y si ganasen el masculino Entonces se acabaría aquí Qué buena la pelota Ahora entre Teo De tiebreak Pues a mí me está llegando Pero a Gonza no Si quieren tener alguna opción De cerrarlo aquí Arriba Muy arriba Esa pelota Toca Sanyo La baja sobre Cardona El bloqueo es de Teo Que ahora la va a pegar No Amagaba con hacerlo Toca la pelota Gonza Alfonso Teo Mira, mira Que esa pelota pasa Después de tocar la cinta La pelota de Sanyo Sobre Cardona Cardona, Cardona, Cardona La desincrusta Sanyo Y la pega El bloqueo Sensacional de Cardona No me lo puedo creer Qué puntazo La contralateral de Teo Otra más ¡Uy! ¡Uy! Gonza Arriba esa pelota Sanyo Esa pasa Va a llegar Gonza Tiene que tirar la contra Y la da como puede Teo La coloca Teo Zapata Que la enchufa Mira Gonza Mira Gonza Mira Gonza Mira Gonza Mira Gonza No se lo puede creer Teo Zapata Y de pocos años Se acaban de llevar la victoria Pablo Cardona Y Gonza Alfonso Y por tanto El enfrentamiento Se meten en la final Pite Ya tenemos el primer finalista Son Los chicos de Las Vegas Es más Qué maravilla Impresionante Partidazo Pues los chicos Invitando a las chicas Las chicas remontaron Un 3 a 0 No fue tanta la remontada No fueron